Un horrible bloqueo de la memoria De Alberto Moravia ¿Ha sucedido o no ha sucedido? En mi cabeza se ha formado un vacío ambiguo que podría deberse igualmente al trauma de lo que ha ocurrido o al cambio que significa lo que está por ocurrir y no acierto a llenar ese vacío Sin embargo, la cosa en cuestión me concierne directa e inmediatamente Si no sucedió hace 15 minutos debe suceder dentro de 15 minutos Pero las dos posibilidades tienen en común un mismo sentimiento de impaciencia casi frenética que me impide esperar que los hechos me proporcionen la explicación definitiva que necesito No puedo esperar ni siquiera un minuto no solo porque debo prepararme para enfrentar dos situaciones muy distintas O sea, aquella de lo ya ocurrido y aquella de lo no ocurrido todavía sino también y sobre todo porque debo indispensablemente superar lo antes posible esta especie de bloqueo que me impide hacer algo para mí fundamental tomar conciencia En efecto, precisamente de eso se trata y no hay quien no vea la enorme diferencia que hay entre tomar conciencia antes de la acción y tomar conciencia después de la acción Pero, ¿cómo se hace para tomar conciencia cuando la acción está, por así decirlo en la punta de la lengua y no se decide a adoptar el aspecto sea de lo ya visto ya hecho, ya padecido sea el de lo todavía no visto todavía no hecho todavía no padecido Con una mano sola me llevo el cigarrillo a la boca Lo tomé del paquete que está sobre el tablero y lo prendo con el encendedor del automóvil Entre tanto, sigo apretando con el brazo izquierdo doblado el cierre relámpago de la chaqueta que no sé cómo se ha trabado y quedó abierta de modo que la empuñadura de la pistola se asoma visiblemente Se me ocurre que para saber si la cosa ha sucedido o aún debe suceder yo podría, en vista de que la memoria está bloqueada interrogar la realidad buscar indicios de lo ya ocurrido o lo no ocurrido todavía Por ejemplo, el cierre relámpago trabado Ayer funcionaba por lo tanto se trabó esta mañana Pero, ¿se trabó después de algo hecho o antes de algo que todavía falta hacer debido a un tirón demasiado brusco causado por la sorpresa de lo ya ocurrido o por la nerviosidad de lo que todavía no ocurrió? Abandono de pronto el tema porque reconozco allí la misma ambigüedad indescifrable que hay en el principio de la amnesia y me digo que hay una sola manera de comprobar inmediatamente si el hecho se ha consumado ya o no examinar la pistola verificar si ha disparado El alivio con que recibo este proyecto me dice que he pensado con exactitud como no sé me había pasado ya por la cabeza una solución tan lógica y tan simple pero el alivio dura poco si la pistola puede proporcionarme la prueba que tan afanosamente estoy buscando pero es una prueba exterior es como si le pidiera a las ropas que llevo puestas a los zapatos que calzo la prueba de mi existencia prueba que debe ahora en cambio residir en la certeza de que existo sin necesidad alguna de pruebas en el hecho mismo de que nadie busca pruebas por otra parte la prueba de la pistola me espanta porque confirmaría esta disociación mía funesta e insoportable después de la prueba sabré con certeza que la cosa ha sucedido o no ha sucedido pero tendré al mismo tiempo otra certeza desconcertante la de que la cosa ya ha sucedido o no a otro puesto que yo dentro de mí seguiré ignorando si el hecho se ha verificado o no sin embargo debo saber no puedo esperar es como si me hubiera sumergido hasta el fondo del mar mi escafandra de buzo se hubiera averiado y yo me sofocara y supiese que solo tengo pocos segundos para salir a flote mi urgencia de saber por lo demás es justificada por un embotellamiento de tránsito donde mi automóvil se ha encastrado según todas las apariencias irremediablemente y como para siempre estamos en un gran camino periférico que no conozco los automóviles están quietos en cuatro filas de ambos lados adelante y detrás exactamente frente a mí la visión es interrumpida por el rectángulo negro y amarillo de un colosal camión de transporte a la derecha del camión allá lejos la luz del semáforo ya se tornó tres veces alternativamente verde y roja sin que los vehículos se hayan movido debe de tratarse de un accidente o bien de uno de esos bloqueos inextricables que pueden durar varias horas y yo antes de que el embotellamiento se resuelva tengo absoluta necesidad de llegar a saber solo por mis propios medios es decir exclusivamente con ayuda de la memoria y no gracias a indicios proporcionados por objetos si la cosa ya sucedió o todavía debe suceder recuerdo en este momento mi memoria funciona tanto mejor cuanto más lejos están los hechos que intento recordar que hace algunos años atravesé el Sahara de Túnez a Agadez y que varias veces me extravié por perder el camino ¿qué hacía entonces para encontrar el camino correcto? de acuerdo con una regla dictada por la experiencia volvía atrás hasta el punto de donde había partido de allí partía de nuevo y en efecto al cabo de un recorrido más o menos largo descubría el lugar preciso donde me había desviado una vez debí recorrer tres o cuatro veces el mismo camino equivocado antes de descubrir el error me perdía siempre de la misma manera siempre en el mismo lugar al fin sin embargo cuando estaba ya por desesperar con el sol cerca del poniente y la perspectiva de quedar sin gasolina de pronto encontraba el camino estaba tras un matorral no más alto que un niño y borrado por un tramo no mayor de tres o cuatro metros es fácil perderse en el desierto ahora haré lo mismo volveré atrás hasta el punto en que mi memoria dejó de funcionar hasta el punto en que empieza el vacío estuve por decirme el desierto pero debo apresurarme a emprender esta operación mnemónica porque de un momento a otro el embotellamiento de la ruta puede resolverse y en ese caso es muy probable que minutos después llegue a saber con certeza si la cosa ya sucedió o todavía debe suceder pero no llegaré a saberlo por mérito propio solo gracias a mis fuerzas sino por obra del choque con la realidad eso jamás podré perdonármelo y por otra parte no resolvería nada porque mi problema ya no consiste en saber sino en recordar veamos entonces en qué momento de la mañana ahora son cerca de las doce mi memoria dejó de funcionar entonces con subito sentimiento de estupor descubro que no recuerdo nada hasta el momento del despertar esto quiere decir que solo recuerdo el despertar y nada más porque antes del despertar está el vacío de la noche que pasé durmiendo y después del despertar está el vacío del bloqueo mental pero el despertar esos pocos o muchos minutos que pasé en la oscuridad esta mañana antes de levantarme ese instante lo recuerdo muy bien y puedo describirlo con todos sus particulares de modo que ahora lo describiré y mediante esa descripción estoy seguro recobraré la punta de la madeja de la memoria descubriré como en el desierto el pequeño matorral tras el cual se esconde el camino por lo tanto coraje me desperté más o menos a la hora fijada pero por mí mismo antes de que sonara el despertador encendí la luz miré el reloj de pulsera y vi que faltaban cinco minutos mi primer impulso fue apagar la luz acurrucarme y dormirme de nuevo pero no era posible no se puede dormir nada más que cinco minutos de modo que apagué la luz pero me quedé sentado en la cama con los ojos perdidos en la oscuridad no pensaba en nada o más bien pensaba en el color de la oscuridad ¿qué color tenía la oscuridad? ¿color café muy tostado? ¿color negro de humo? ¿color ébano? ¿color tinta? ¿y qué consistencia tenía? ¿de qué estaba hecha? ¿era un hormigueo de moléculas negras sobre un fondo imperceptiblemente luminoso o en un hormigueo de partículas luminosas sobre un fondo uniformemente negro? recuerdo que descarté una tras otra esas definiciones porque no me satisfacían pero sentí en compensación que la oscuridad me apetecía que tenía hambre de ella como se tiene hambre de comida después de un largo ayuno recuerdo también que de vez en cuando encendía la lámpara miraba el reloj veía que habían pasado dos minutos después tres, después cuatro y cada vez apagaba de nuevo la lámpara para gozar aunque fuera durante un minuto durante treinta segundos de esa oscuridad deliciosa por fin encendí la lámpara sabiendo que era la última vez que lo hacía y que ya era hora de que me levantara fue justamente en ese instante precisamente en esa diminuta fracción de tiempo en que encendí la luz cuando dejé de registrar lo que hacía porque a partir de entonces no recuerdo nada más de lo sucedido observo el rectángulo amarillo y negro de la parte trasera del camión de transporte veo que no se ha movido por otra parte la luz del semáforo allá lejos pasado el camión está roja tal vez me quede todavía un minuto tal vez si al prenderse la luz verde los vehículos no avanzan haya todavía dos minutos entonces reanudó con encarnizamiento la reconstrucción del despertar la memoria pues se apagó en el preciso instante en que se encendió la lámpara qué significa esto cómo puedo haber ocurrido semejante cosa y por qué precisamente a mí me digo que no es difícil imaginar lo que hice soy una persona más bien rutinaria he de haberme levantado he de haberme duchado he de haberme afeitado etcétera 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 pero todo esto como lo advierto de pronto no lo recuerdo me limito a reconstruirlo sobre la base del recuerdo de mis otros despertares anteriores y en cambio debo recordar precisamente el momento de asearme esta mañana no el de alguna otra solo si lo recuerdo podré recordar lo que aconteció después es como encontrar de nuevo el matorral tras el cual se esconde el camino hago un gran esfuerzo me repito entonces encendí la lámpara entonces encendí la lámpara entonces encendí la lámpara ya demasiado tarde la luz del semáforo ahora es verde y casi instantáneamente toda la calle se pone en marcha se mueven los automóviles que están delante detrás y a ambos lados del mío se mueve el rectángulo amarillo y negro del camión de transporte así pues muy pronto sabréis si la cosa ya ocurrió o aún debe ocurrir pero comprendo con angustia que no seré yo con mi memoria quien lo descubrirá en cambio me lo revelarán los objetos y las circunstancias fin gracias 8 2 2 3 2 2 2 3